La escalada fue protagonista en el pabellón dos remedios. El club Pasesou y la región más deporte organizaron una jornada de iniciación a este deporte que contó con más de 60 participantes. La jornada continuó con el trofeo Festas do Corpus, una competición dividida en tres modalidades y cuyo ganador salió de la suma de todas ellas. El mejor entre los chicos fue Alfonso Boc, mientras que entre las chicas la más destacada fue Lucía Sousa.